Llegó diciembre y a bailar se dijo Cuanta alegría se siente en este mes de diciembre Cuanta alegría se siente en este mes de diciembre Es el mes de la parranda, del traguito y las mujeres Es el mes de la parranda, del traguito y las mujeres Me dijo a mi la comadre, cójame el niño compadre Me dijo a mi la comadre, cójame el niño compadre Regalitos para todos, porque aquí le traigo el grande Regalitos para todos, porque aquí le traigo el grande Sirva, sirvame un traguito, hay que yo quiero bailar En navidad y año nuevo, año viejo que se va Sirva, sirvame otro trago, hay que yo quiero brindar En navidad y año nuevo, año viejo que se va Traiga las hijas vecino, no se vayan a enberragar Traiga las hijas vecino, no se vayan a enberragar Que en navidad y año nuevo, nos vamos a parrandear Que en navidad y año nuevo, me las voy a parrandear Venga, venga vecinita, que lechoncito va a darle Venga, venga vecinita, que lechoncito va a darle Y el besito de año nuevo, que no se le diga a nadie Y el besito de año nuevo, que no se le diga a nadie Sirva, sirvame un traguito, hay que yo quiero bailar En navidad y año nuevo, año viejo que se va Sirva, sirvame otro trago, hay que yo quiero brindar En navidad y año nuevo, año viejo que se va Y que venga el mozo en la suya, compadre Traiga las hijas vecino, no se vayan a enberragar Traiga las hijas vecino, no se vayan a enberragar Que en navidad y año nuevo, nos vamos a parrandear Que en navidad y año nuevo, me las voy a parrandear Venga, venga vecinita, que lechoncito va a darle Venga, venga vecinita, que lechoncito va a darle Y el besito de año nuevo, que no se le diga a nadie Y el besito de año nuevo, que no se le diga a nadie Sirva, sirvame un traguito, hay que yo quiero bailar En navidad y año nuevo, año viejo que se va Sirva, sirvame otro trago, hay que yo quiero brindar En navidad y año nuevo, año viejo que se va